¿Tienen? ¿Alguien que orine? ¿Quieren que al agua está? No es agua porque es agua pura. ¿Ahí hay que tirar? Sí, es útil. Ahí ahorita hay que ir amarrándose. Ahorita se amaron a poca. Amarrándose. Ahí está. Se amaron a poca. ¡No se escuchan a poca! Ahí ahorita hay que ir. ¡No se escuchan a poca! ¡Vamos! Sí, una caída de mi casa de más vieja. ¡No se escuchan! ¿De qué te lo hago, mamá? ¿Ahorita que están en chocas? ¡Están en chocas! ¡Está en chocas! ¡Hasta en chocas! ¡Él es un rey de las nuestras!